muy buenos días amigos acá tenemos un endurade 1.8 de un escort vamos a ver vamos a destaparlo porque me pidieron un cambio de aro está esta chica lo compró y bueno en verano por supuesto arrancaba hace no si era verano todavía o hacía calor y bueno el endurade como saben es un poquito complicado cuando o el diésel es un poquito complicado cuando se descomprimen porque por supuesto el nastero arranca por por chispa por explosión y lo que es el diésel arranca por compresión o sea baja la compresión no te arranca es algo muy sencillo en este en este motor así que bueno lo llevó a un bombista lo tuvo no sé como cuatro meses no lo pudo usar todavía desde que lo compró así que bueno vamos a ver qué es lo que sale de todo esto ya empecé sacando la tapa ya hace una semana aproximadamente que está acá el auto y no se podía desarmar porque yo estaba muy ocupado hoy este hoy empezamos con esto así que vamos a ver qué es lo que sale del endurade vamos por la tapa de cilindro ahora y ya vamos a ver cómo está pero ya le dijeron que este le dijeron que no tenía compresión aunque aunque este no se dé mucho que lo hayan estado tocando o desarmando así que bueno este vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa y a meterle mano vamos a ver qué es lo que sale del endurado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm going off every chance I get I don't really take a loss. Well, I'll admit. That's why I make it to the top. Yeah, I commit. And no, I'm never getting lost. I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than. Any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss off. Forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall. Don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing. I'm regret it. I'm always learning. You can call me academic. I'm always working. I'm always working. Never been out, but that's... Ese es uno de los cilindros. Tendría a ser el dos. Este es el tres. Ahí no les puedo... Parecería que va a dar un cambiocito de aro, pero una vez que lo tengamos afuera vamos a ver. Te vamos a mostrarle abajo algunas cositas. Bueno. Me había olvidado la barreta esta, que no puedo sacar el cárter y me lo olvidé acá esta barreta. Ahí. Me lo olvidé así. Y ahora cuando vengo a hacer el video, se me cae la barreta y me pega en un diente y me lo parte. Todavía tengo dormida la encía, creo, del chilo que me di. Bueno, dientito más chico. Eh... ¿Qué se le va a hacer? El aje del oficio. No puedo sacar el cárter. No puedo. Está pegadísimo. Pegadísimo. Estábamos viendo... No sé de qué lado era. Ya vimos que tenía el buje roto. Acá le han dado un panzazo a la caja. Fíjense. Yo tuve que sacar todo esto por las dudas de que esté pegado. Fíjense. Le atravesaron, le hicieron esto. No sé para qué. Supuestamente para traerla más contra el motor. Entonces lo pusieron ahí. Sí. Sí. Y enmasillaron todo. Una chanchada. Pero bueno. Una salida rápida. Ahí tenemos fuelle de la... Del lado de la caja. Eh... Tenemos salido. Está sano, pero está salido. Ahora esto es una mugre como está. Perdón, Paola, por lo que te digo. Pero es una mugre como está esto. Eh... No se puede sacar el cárter. El peligro de esto es romperlo porque es aluminio. Eh... Así que bueno. Vamos despacito tratando de quitarlo. Quiero mostrarle cómo está abajo. Mostrarle un pistón y después ya cortamos el video. Bueno. 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 Últimos momentos. Últimos momentos de... Lo que es el desarme del... Para el cambio de aro. Fíjense. La mugre de este motor. No es culpa de esta mujer. De mi clienta. Sino que... Es culpa de... Eh... El dueño anterior. Fíjate. Para este auto. Para sacar lo que es... El cárter. Acá atrás. Tenemos dos buloncitos. Tres. Para eso tuvimos que sacar el motor. Y por supuesto. Ahí está. Por supuesto vamos a sacar el embrague. Y ahí vamos a... Ahí vamos a llegar a lo que es el... Eh... ¿Cómo ven? Esos dos bulones del cárter. El embrague. El embrague se ve que es nuevito. Cansado solo. Porque es este auto. Yo quisiera casarlo los ingenieros. Y cagarlos a trompada. Por lo... Basura que fueron. Me gusta muchísimo el motor. Pero lo que es... El... El... El diseño. Lo que hicieron con... Los soportes del motor. Todas esas cosas. Es desastroso con este auto. Miren que... El Corsa. O el Chevrolet. Tiene... Varias cositas por decir. Pero Ford. En este auto. Se pasó. Por ahí arriba. Ahí está. Plata disco embrague. Nuevo. Nuevo. Apenas. Está brilloso. No sé si se dan cuenta. Apenas. Está brilloso. Creo que antes de venderlo. Lo han... Lo han cambiado. No sé. O No. O Tien. Vamos a tirar por ahí. Algo cayó, así que... Así que fíjense dónde está prendido el cárter. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Eh? Así que... No lo íbamos a sacar así nomás. Bueno, ahí tenemos el cárter. Y fíjate... A ver... Perdón por los desastres. Fíjense la bomba. Fíjense la bomba, el chupón. Y ahí yo ya aflojé. Fíjense que ya aflojé acá la biela. Sé que me van a decir que no se desarma en el aire. Les voy a mostrar esto. A ver... Les voy a mostrar solamente esta biela. Estos metales. Que estoy segurísimo que están bien. Realmente hace años que no he desarmado un escort. Y... Me costó horrores. Bueno... Metales... No están rayados, pero... Están gastaditos. Habría que cambiarlos. Ahora vamos a sacar el pistón. Javi va para este lado del filtro y tiene el número 4 por supuesto muy bien ahora vamos a sacar y ahí ya somos con esto ya vamos a cerrar el video mostrándoles esto y acá tenemos los aros el aceitero no sé dónde está la cámara ahí bueno está todo desarmado el aro a ver bueno mira tiene filo tienen filo así que bueno bueno no tiene mucho roce nada vamos arriba a ver el tema vamos a ir arriba a ver el tema del cilindro vamos a tener que darle una bruñida y vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible bueno amigos deseenme mucha suerte con este motor porque hay mucho por hacer así que bueno espero comentarios consejos como siempre aprendemos juntos chau chau chau